Esta conversación me encanta porque Sergio Goyre va a formar parte del nuevo elenco de Pasión de Gavilanes 2, como ustedes saben, pero resulta ser que su papá en un momento cuando él se quería dedicar a la actuación, escuchen esto, le pidió que por favor se quitara el apellido porque le daba vergüenza. Pero hoy su hijo es uno de los artistas más famosos y exitosos de toda Latinoamérica. Aquí está nuestra conversación. ¿Cómo te sientes formando parte de este elenco? A mi edad, con 45 años de carrera, para mí es un verdadero privilegio. Me da curiosidad que dices con la edad que tengo, pero es que yo creo que tu mujer te cuida muy bien porque luces muy joven. Bueno, encontrarme una mujer tan hermosa como la que me he encontrado con el amor que me tiene con los cuidadosos, porque si me cuida, me pongo que la sábila y que yo jamás no había puesto nada de eso. Y ahora, bueno, cuando la gente me dice y que llego ahí a la locación, me dice, ¿necesito algo de maquillaje? Y yo digo, no, espérate que no, necesito a un cirujano plástico. Pues te felicito porque lo es estupendo y lo que está haciendo ella contigo funciona. Ahora, ¿cómo va a ser este personaje de Samuel Caballero? Samuel Caballero es un prepotente que todo cree que se puede comprar conmigo. Se puede comprar el amor, se puede comprar el afecto, se puede comprar la amistad, se puede comprar el amor. Y en el caso, cuando Rosario lo deja, lo abandona y se viene a su pueblo y con el dinero de Samuel Caballero pone un antro donde se pone a bailar en baños menores y arrastra a la hija y entonces este hombre, bueno, pues se vuelve loco. Sergio, si no me equivoco, tú tienes cinco hijos, ¿verdad? Cinco hijos, sí, sí, hombres todos. Y ninguno de ellos ha querido dedicar a la actuación. El más grande es director de cine y empresario y el más chico es cantante de rap, de hip hop. Tiene mucho talento también. Pero actor como tal, no, ninguno, ninguno. En mi caso nunca tuve que lidiar con eso porque mi papá odiaba que me dedicara a esto. Es más, me invité a una obra de teatro y al final en vez de felicitarme me dijo, oye, mi hijo, quiero hablar dos minutos contigo, sí, me dijo, oye, este, fíjate que quiero que te dices mi apellido porque me da mucha vergüenza que te dediques a esto. Mentira. En mi caso no tuve que cargar con esto. Estamos todos con muchísimas ansias de ver a Samuel Caballero haciendo maldades en Pasión de Gavilanes 2. Ya lo verán, ya lo verán, van a disfrutarlo mucho. Fantástico villano, lo que pasa es que su papá y su abuelo eran rancheros y ellos tenían pues el ganado del que ponen para torear, o sea, ganado de fuerza. Y el papá quería que él fuera torero, pero me comentó Sergio que el primer día que entró y estuvo cinco minutos con el toro hasta ahí le duró la carrera como torero. Claro, dice que estar ahí frente al toro es otra cosa, pero gracias a Dios le ha ido estupendamente bien en la actuación. Se ha consagrado como uno de los mejores y favoritos del público. Qué buena onda que lo vamos a tener acá. Y los toros siempre, como se suele decir, desde la barrera. Gracias, Rondero. Recordamos que el gran estreno de Pasión de Gavilanes va a ser este lunes 14 de febrero a las 10. 9. Centro por Telemundo.